Ante la problemática que se suscita en la delegación de los planes de alrededor de 12 copropietarios que se dicen ser dueños de predios que les fueron otorgados a la empresa Península de los Sueños, la presidenta del Ayuntamiento de La Paz, Estela Ponce Beltrán, comenta que es una problemática que solo se solucionará en los tribunales. Es un problema entre particulares que hay que dirimirse en los tribunales, sin embargo estamos como autoridad, tanto el municipio como el gobierno del estado, interviniendo para poder conciliar las formas en que esto se debe desarrollar. Estamos pidiendo respeto a nuestras carreteras, estamos pidiendo respeto a otros desarrollos turísticos que existen ahí y a los propios ciudadanos porque es una complicación en la que lamentablemente están participando gentes que nosotros respetamos mucho pero que son los mínimos, estamos hablando de 12, 15 gentes que tienen un conflicto. Afirma que solo el Ayuntamiento de La Paz es intermediario y gestor entre las partes para lograr buenos acuerdos entre ambos. Está muy claro que es algo que nosotros no podemos definir y que además es complejo porque son diferentes lotes, son diferentes personas, entonces necesitamos que las autoridades de otro nivel sean las que tomen las decisiones como ya lo han hecho en algunas partes del propio terreno. Comentan que en la dirección de Catastro Municipal existen diversos registros de las tierras en disputa y no habrá una definición hasta que se tengan elementos legales para proceder. Además reconoció que hay registros irregulares en la dirección de Catastro. Uno de los problemas más graves que vive el Estado es esto, las invasiones, los registros irregulares que existen en muchas áreas de Catastro y registro público de la propiedad, no solamente en mi municipio sino en otro y que es algo que queremos ir ordenando conforme pasen los meses para que no existan este tipo de opiniones diversas por lo menos en lo que corresponde a nosotros como autoridad municipal. Para los funcionarios de Catastro este es un tema considerado como sumamente delicado. En las imágenes Joel Cocillo, Sara Cuevas, Meganoticias.